Música Bueno, Mark, cuéntanos un poco acerca de la idea detrás de esta exhibición y homenaje a Celia Cruz en este emblemático teatro de la calle Ocho. Bueno, la idea vino del comisionado de Miami, Joe Carollo, para recordar a Celia en el 20 aniversario de su partida. Hacer una exhibición con momentos de Celia, especialmente momentos que marcaron la vida y la carrera de Celia con Miami. Aquí van a poder ver su vestuario, sus vestidos, zapatos, momentos importantes de Celia y la ciudad de Miami. ¿Cómo se guardan todos estos detalles y esta memorabilia de Celia y se mantiene así como tan viva? ¿Cómo las cuidan? ¿Dónde tienen guardado todo este museo? Bueno, la memorabilia de Celia, la mayoría, está en bodegas especializadas en arte, lo cual se guarda todo cuidadosamente, porque Celia es historia, su música marcó un hito en Latinoamérica, especialmente en un ícono mundial de la música. Y las piezas de ella, sus pertenencias, hay que guardarlas como lo que fue. Y la idea es que generaciones futuras puedan conocer el legado de esta gran cantante que fue Celia Cruz. Y tú, que la conociste, que viajaste con ella y que la conociste tan de cerca, ¿qué sientes cuando pasas por un teatro con tanta historia de ella? Bueno, momentos, yo vivía con Celia en la diaria, así que ver de cerca otra vez su vestuario montado, aunque sea en Maniquís, pues se ve ahí su esencia, se ve lo que fue lo avanzada que estaba Celia a la moda. Su música es de todos los tiempos, timeless, así que pues creo que es algo muy importante que las nuevas generaciones conozcan su legado. ¿Qué sentía Celia por Miami? Pues sabemos que ella no vivía acá, pero ¿cuál era su sentimiento hacia Miami? Sí, aunque Celia no vivió nunca en Miami, pues siempre estuvo Miami muy cerca de su corazón, porque venía muchísimo Miami. La mayoría de los cubanos americanos y cubanos se exiliaron en la ciudad de Miami. Eso, Miami era la parte más cerca que tenía Celia en contacto con Cuba, en realidad. ¿Alguna anécdota que nos quieras regalar acá? Algo que, digamos que, de pronto aquí en la misma calle 8, algo que pasó con ella, ¿te acuerdas? Bueno, te cuento, Celia en Miami, cada vez que venía, en los últimos años siempre yo rentaba carros para poder tener un poco más de privacidad. Cuando íbamos caminando por cualquiera calle, pues la gente en los carros de al lado obviamente la conocían y la apuntaba. Y ella le decía, miren para adelante que no queda un choque. Por mi culpa, no quería un accidente de tráfico. Así que el cariño de Miami siempre ha sido de todos los latinos, porque la verdad que Celia le salió de Cuba, pero le pertenece a Latinoamérica. Gracias, Omar, muchas gracias.